¡Viva! 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede encampar la sequía ¿Y para qué morar? ¡Viva! 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 ¿Y para qué sufrir? ¡Viva! Así es la vida que hay que vivir Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, y cantar a cantar Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, y cantar a cantar Voy a vivir el momento para entender el destino Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué si vuelve la pena Y para qué llorar, para qué si es la vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar Esas sueños de reír Voy a reír, voy a bailar Se te van a gozar, que la vida es sola sola Voy a reír, voy a bailar Y me deciré, que siempre va a tener un día sensual Voy a reír, voy a bailar